Este es un ataque que a través de Carlos Ocariz lo que se quiere atacar es al hecho de que el pueblo venezolano el 26, 27 y 28 de octubre recogerá en millones de personas el sentimiento del referéndum revocatorio. Y Carlos Ocariz ha sido el jefe de campaña del referéndum, ha sido el jefe de campaña de la validación, que ha sido y será el gran organizador del triunfo en el referéndum revocatorio. Por eso quieren montar esta olla. Pero parte de esta olla tiene que ver con un video que Primero Justicia firmó y lanzó a las redes. Es un mensaje a nuestras Fuerzas Armadas, cuya autoría y contenido responsablemente lo hemos hecho público nosotros, Primero Justicia. Apenas se disparó ese video por las redes, a las pocas horas, los profesionales, jóvenes periodistas, jóvenes productores, jóvenes camarógrafos, inmediatamente fueron encarcelados por el Sevilla. Y lo que es más grave, estos profesionales fueron pasados a la jurisdicción militar. Quiero decirles a todos para que conozcamos esta información, la Constitución es muy clara, la jurisdicción militar es sólo para militares activos, nunca para civiles, y mucho menos por tratar de castigar o de penalizar la libertad de expresión y de conciencia que tenemos todos los venezolanos para decir los valores y las banderas que queramos defender en cualquier forma que lo queramos hacer. Ese video, que ahora esta ocasión hará que se conozca más y que nuestra Fuerza Armada y nuestro pueblo lo vea más, lo único que habla es de la necesidad de unión, de paz y de cambio.